Siempre ha estado en la naturaleza de los seres humanos la fascinación por las teorías conspirativas, los secretos y todo tipo de teorías ocultas. Y como los videojuegos son un medio tan poderoso, los misterios también son una parte importante de ellos. Mientras que algunos ya se han resuelto después de años de investigación y teorías de fanáticos, otras todavía existen y ofrecen algo de reflexión para muchos jugadores. Como sabes, soy un poco curioso y me gusta compartir esa curiosidad contigo. Aquí te dejo 12 misterios sin resolver encontrados en los videojuegos, aunque todos sabemos que la respuesta es 42. Si es la primera vez que visitas los 12 más y te gusta este video, te invito a que te suscribas. Solo tienes que dar clic en suscribirse y ya que estás ahí, no olvides también la campanita. Te aviso que puede haber spoilers. 10 Gente Sombra A Nintendo le encanta burlarse de sus fans con los misterios y luego no responder ninguna de sus preguntas. ¿No es así? Aunque para ser justos, dudo que alguien en Nintendo hubiera pensado que lo que esencialmente son poco más que texturas en el fondo de un área muy particular en un nivel muy particular, habría sido objeto de tantas teorías. La Gente Sombra de Hell Valley, como se les llama, son figuras extrañas que se pueden ver en la distancia al comienzo del nivel de Shiverboom Galaxy y, aparte de eso, nunca vuelven a aparecer. Aun así, los fanáticos están convencidos de que tienen un mayor significado y que podrían tener algunas implicaciones en la historia de Mario, que Nintendo se niega a decirnos. Nintendo, por otro lado, nunca ha vuelto a mostrar en otro lugar a la Gente Sombra. 10 Pueblo Fantasma El Pueblo Fantasma de Grand Theft Auto 3, junto con el banco de Liberty City, es un área que vemos en una escena, pero dentro del juego en sí no es accesible. Rockstar lo coloca fuera del mapa, donde los jugadores no pueden acceder a él, y ha molestado a los fanáticos durante muchos, muchos años. La respuesta obvia es que el área se creó con el propósito de una sección muy particular del juego y no fue diseñada para hacer recorrida. Pero eso no ha impedido que la gente se pregunte ¿Por qué? ¿Por qué esta área que parece ser mucho más detallada que el resto del juego, y claramente parece ser una ubicación importante, no es parte del juego principal y su mundo abierto? ¿Y la reina? Cuando ves huevos de xenomorfos por primera vez en Alien Isolation, al principio no piensas mucho en eso, pero luego te das cuenta de su existencia. Si el xenomorfo que te ha estado persiguiendo es solo un tron, eso significa que no puede poner huevos. Y si hay huevos, tiene que haber una reina, lo que significa que la reina está cerca. ¿Pero dónde? ¿Sigue viva? ¿Está involucrada de alguna manera que aún no hemos podido averiguar? ¿Podría salir en cualquier momento para asustarte? No es un misterio que haya sido respondido todavía, pero algunas personas están contentas por eso. Si un tron es tan aterrador, ¿cómo sería encontrarnos con la reina? 04 Oculto En Arkham Asylum, una vez hubo un misterio. Nunca fue resuelto por los fanáticos, pero eventualmente fue mostrado por Rocksteady, presumiblemente por frustración ante la incapacidad de los jugadores de encontrarlo. Es la única teoría que existe para ello. Escondida en la oficina del alcalde, la sala nunca fue descubierta a pesar de que los jugadores cubrían la mitad de Arkham con su gel explosivo, golpeando tuberías y cajas de fusibles. Lo agregué a esta lista porque es un juego de Batman y porque la gente sabía que había una habitación oculta pero no dónde ni cómo llegar. Solo imagina las conversaciones que pudieron haber tenido los guardias NPC que veían las imágenes de circuito cerrado de TV. Realmente deben haber pensado que Batman no era tan buen detective. 04 El Pilar Inútil Ah, mira, otro juego de Nintendo, con otro misterio que con toda probabilidad ni siquiera es un misterio, y ha estado volviendo locos a los fans. Por eso, mientras Nintendo solo se encoge de hombros y piensa, no sabemos qué es, por favor, deja de preguntarnos. El castillo espeluznante en Donkey Kong 64 tiene una habitación particular en su interior que es básicamente inútil. No va a ninguna parte, no hace nada, no tiene nada, bueno, casi nada, porque colocado muy deliberadamente en la habitación está un pilar. Un pilar muy adornado cuyo diseño y ubicación literalmente gritan para llamar la atención del jugador. No importa lo que intentes hacer, no importa de cuántas maneras interactúes con él, simplemente no hace nada. ¿Por qué está ahí? Nadie lo sabe. Bueno, aparte en el Nintendo, lo que significa que nadie lo va a saber. Libro de Aguas Profundas Y aún hay más, amigos. La gente sombra de Hell Valley es tan lejos de ser los únicos misterios que en los juegos de Mario han dejado sin respuesta. Bueno, si es que estos pueden llamarse misterios. En Donkey Bay, en Super Mario Sunshine, durante cierto nivel, los jugadores encuentran una formación rocosa y de aspecto extraño al lado de una puerta bajo el agua, con la puerta ligeramente entreabierta. Mira adentro y podrás ver un libro, solo un libro, reposando ahí inocentemente, fuera del alcance más allá de una puerta que no puedes abrir completamente. Todo lo que puedes hacer es mirarlo y preguntarte ¿Qué es ese libro? ¿Quién lo puso ahí? ¿Por qué no se ha destruido al estar bajo el agua? ¿Qué hace? ¿Qué cosas horribles hace ese libro que alguien tuvo que ponerlo bajo el agua más allá de una puerta que no se puede abrir al lado de una formación rocosa extraña? ¿Por qué eres así, Nintendo? Cofre del Tesoro Cerrado En el dormitorio de la mansión del monstruo loco hay un cofre cerrado que no se puede abrir de ninguna manera. Aunque hay indicios de que este cofre podría estar escondiendo algún tipo de recompensa o elemento interesante. Cualquier tipo de llave que intentes usar resultará ser un esfuerzo inútil. Ahora, la verdadera pregunta es si alguna vez se tuvo la intención de abrir o si simplemente se puso ahí intencionalmente para atentar a los jugadores. Similar a este, hay un par de puertas hacia el final del juego que nunca se abrirán, no importa cuánto lo intentes. Parece que Banjo Kazooie tiene una cosa para los misterios que no se pueden abrir. 01 Ditto Quizás el Pokémon más raro de todos los tiempos sea Ditto. Puede tomar la forma de cualquier Pokémon. Suena como un concepto genial, ¿no? Bueno, esto es porque lo es, pero luego lo piensas un poco y... espera un segundo. Si Ditto realmente puede tomar la forma de cualquier Pokémon, ¿cómo sabes que el Pokémon que acabas de ver era en realidad ese Pokémon? ¿Cómo sabes que no era solo otro Ditto? ¿Porque Ditto no ha sido militarizado por esos científicos malvados que crearon a Mewtwo o utilizados en grandes cantidades por gente como el Equipo Rocket y el Equipo Galáctico para ayudar a llevar a cabo sus planes? ¿Hay límites a lo que puede hacer un Ditto? Yo creo que si alguna vez se desarrollara una historia post-apocalíptica en el mundo de Pokémon, seguramente giraría en torno a Ditto. 02 La radio extraña Far Cry 5 es otro gran videojuego de mundo abierto para que los jugadores vaguen por ahí. Igualmente, el juego cuenta con vehículos con estaciones de radio para disfrutar mientras se atraviesa de una área a otra. Pero un jugador logró encontrarse con una estación de radio estática escalofriante que suena como una persona torturada o que necesita ayuda de emergencia. La estática de la estación de radio ocurre en varias áreas, pero puede perderse rápidamente, lo que ha iniciado una búsqueda del tesoro en línea para descubrir de dónde proviene el mensaje estático. 03 W. D. Gaster Undertale, para muchos, es una extraña obra maestra. Este es un juego al que le gusta quitar la alfombra de debajo de ti, pero cuando se trata del misterio de W. D. Gaster, no hay alfombra. Gracias a un montón de diálogos en el juego, así como a la información recopilada de los archivos del mismo, los fanáticos han logrado investigar que W. D. Gaster, un esqueleto científico que solía jugar con los experimentos del espacio-tiempo y un experimento que hizo que se fusionara con la continuidad de maneras inimaginables, de modo que ahora es más una entidad que otra cosa. Pero ¿quién o qué es y qué relación tiene con el extraño mundo de Undertale? Es algo que no se ha podido averiguar. ¿Es él el hombre de negro cerca de la cascada? ¿Cuál es el trato con los seguidores de Gaster? ¿Por qué no podemos escribir su nombre al comienzo del juego? 07 La Dama Fantasma Se ha hablado mucho en internet sobre los pantanos de Red Dead Redemption 2 y sobre lo extraños que son, y una de las razones por las que se menciona esto en algunas ocasiones es la Dama Fantasma en esos pantanos. Sus gritos y lamentos melancólicos suenan escalofriantes a medida que se desplazan a través de la niebla y golpean tus oídos. La observas desde cierta distancia y de repente simplemente desaparece. A medida que comienzas a acercarte a ella, esto es realmente aterrador. Al igual que su maníaco diálogo que parece no tener sentido, a primera vista. Hasta ahora, no puedo decir que conozco a alguien que haya podido averiguar quién o qué es la Dama Fantasma de los pantanos, y eso la hace aún más aterradora. Aún más aterradora que esos malditos caimanes. 08 Los Frascos de Insectos Después de completar suficientes misión y viajar por el mundo de Skyrim, terminarás recogiendo unos frascos con diferentes insectos dentro de ellos. Una polilla, una abeja, una mariposa, una nivélula, entre otros insectos. En la tapa de cada uno de los frascos se pueden ver algunos símbolos rúnicos tallados, y la gente ha intentado descifrarlos durante años. Existen múltiples teorías en cuanto a lo que podrían significar, y una de las más interesantes es que las runas son, de hecho, instrucciones para convocar a una criatura muy poderosa. Ninguna de las teorías mencionadas ha demostrado ser ciertas todavía, pero seguramente son un punto de partida para resolver el misterio de los frascos de insectos. Eso es todo amigos, nos vemos la próxima semana si no pasa algo. Gracias por ver el video y si te gustó, recuerda darle like.